Bien, Kike, cuando ha hablado acerca de lo que está pasando con sus presentaciones, con el cariño del público, con las venias del jurado, siempre vuelve a su familia y queremos mostrarte un par de imágenes, amigo mío. Mira, mira. Esto es el patio de la casa y aquí están todos haciendo diversos tipos de ejercicios, piruetas, con tu esposa, entiendo, con tu mujer, con tu hijo y con el perrito. Cuéntame un poco, Kike, ¿esto es así? Sí, bueno, nosotros jugamos harto en el patio. Mi hijo Tommy no baila mucho, pero cuando baila, yo siento que se mueve muy contemporáneamente. Como que, no sé, baila hip-hop y como que se mueve con los brazos muy suaves. Y jugamos, bueno, con mi señora aprovechamos jugar con él, porque la semana trabajamos los dos. Ella es instructora de pilates. Ella, ah, ella es bailarina e instructora de pilates. Sí, fue bailarina conmigo, ahí la conocí. Mira. Y ella se fue a la compañía, yo me quedé y se hizo instructora de pilates. ¿Y qué te dicen ellos, tu pequeño, tu mujer, con respecto a tus presentaciones aquí con Mel? No, a la Mel le encantan. Ya. La Nati me dice, oye, la Mel, la cagaste muy bien, baila increíble. Mi hijo, hizo un dibujo de la neta, ¿verdad? No. Le hizo un dibujo y nada, aman lo que hago y yo me siento muy apoyado por ella y por él. La verdad, son un pilar muy fuerte. Pero, ¿tienen solo palabras positivas o te critican algún paso, algún movimiento? No, sí, ella me, a veces me dice, oye, cuando hacemos las coreografías, me dicen, oye, pero hace esto, o hace esto otro, esto no, es que no te sale tan bien. Es como súper estricta. Y mi hijo también, me reta. Bueno, vemos los frutos de esas críticas. Te extrañamos mucho, muchísimas gracias por volverme al contenta. ¿Feliz? Súper contenta y también agradecer a la familia del Quique, que ha sido muy simpática conmigo también. La Nati, un amor, una bailarina que yo admiro también. Y el Tommy también, que va a los ensayos y es nuestro camarógrafo oficial. Así que, sí, somos un equipo. Bueno, podemos hacer que el Camunías hace los dibujitos del Tommy. Un abrazo para ellos entonces.